Amigos, amigas, se quería pelar prácticamente Emilio Lozoya, lo atoraron, le desecharon el amparo de la UIF para evitar que Emilio Lozoya pueda llevar su proceso en libertad, este personaje que sin duda alguna un personaje oscuro del gobierno peñista, pues estaba buscando como obviamente librarla, sin embargo, bueno, pues la UIF hizo lo propio, Pablo Gómez anda con todo, se determina en una audiencia si se modifican las medidas cautelares de Lozoya o no, quien podría llevar su proceso en libertad, sin embargo, un tribunal unitario de Ciudad de México ha desechado el recurso de la UIF para impedir las modificaciones de las medidas cautelares contra Lozoya, este tribunal ha determinado que el recurso contra el exdirector de Pemex y funcionario de este funcionario de la administración peñista, bueno, pues es improcedente luego de considerar que ya no genera una transgresión directa al patrimonio de la persona moral ofendida. Resulta evidente que el imputado sigue sujeto a proceso a través de las medidas cautelares impuestas en la audiencia de aquel veintiocho de julio del dos mil veinte. Aparte, las medidas cautelares no pueden ser usadas como medio para obtener un reconocimiento de culpabilidad o una sanción penal anticipada, se determina en una audiencia si se modifica o no las las medidas contra Emilio Lozoya, una noticia en desarrollo, obviamente, y cuando usted vea este video, posiblemente ya haya una resolución, sin embargo, es parte de la historia que sigue esta historia heredada del peñismo, de estos corruptos, de este grupo de corruptos que definitivamente saquearon al país, y es que nada más, imagínese, en el gobierno de Peña Nieto, compraron gas para alimentar diecisiete termoeléctricas que nunca existieron, así se las gastaron estos neoliberales, estos del gobierno peñista, ¿verdad? Actualmente ya la cuarta transformación, comandada por el licenciandres Manuel López Obrador, realiza una investigación para conocer quién es o quién suministró el gas comprado y a dónde fue a parar el dinero utilizado en la transacción, el gobierno de Peña Nieto ha comprado este gas para alimentar diecisiete termoeléctricas que nunca existieron, así lo ha dado a conocer durante la visita de la Secretaría de Energía Jennifer Granholm a México, la jornada ha dicho que actualmente el gobierno del presidente López Obrador lleva a cabo una investigación al respecto, esto con el objetivo de conocer quién suministró el gas comprado, pero sobre todo, a dónde fue a parar el dinero utilizado en la transacción, por ahora la teoría del gobierno es que la verdadera intención era comprar gas a empresas de la iniciativa privada, esta situación fue expuesta a la funcionaria para explicar las razones que llevaron obviamente a la 4T a realizar esta reforma energética cuya intención, bueno, pues es combatir la corrupción en el país y acabar con los contratos leoninos que afectan a la nación, así como determinar con los permisos de autoabasto para la producción de energía eléctrica con las que lucran las empresas, de darle final a este asunto. La funcionaria se dijo sorprendida por las acciones del presidente López Obrador en materia y no mostró oposición a la reforma, sin embargo, bueno, los opositores andan dándole al asunto, ¿verdad? Andan dándole con todo a este tema diciendo que, bueno, pues, que hay incomodidad, que en Estados Unidos posiblemente están como incómodos, inconformes, que porque podría afectar al T-MEC y no sé cuántas mafufadas, sin embargo, sabemos que no, las cosas no no son así, hay una buena relación, hay un trabajo muy interesante que se está desarrollando de manera productiva, así que no no caigamos en esto. Sin embargo, Barlet ha defendido la reforma eléctrica del presidente, habla claro y fuerte, dice que esta iniciativa de López Obrador es muy clara, esto comentaba justamente en una entrevista Manuel Manuel Barlet, mire, vamos a escuchar parte de lo que decía. Hay toda clase de posibilidades de participación, está abierta a todos los sectores, a todos los interesados, ¿no? De manera que es un parlamento abierto de verdad. ¿Pero cómo le ha aparecido las voces en contra? ¿A quién está lo de todo? ¿Qué me parece no se encontra? Pues muy mal, ¿cómo crees que me aparezcan? Son malísimos. ¿Desconocen la iniciativa? Son muy mentirosos. Mira, la iniciativa del presidente es muy clara, ¿no? La exposición de motivos. No han hecho la menor crítica a ella. Se van a decir que la energía sucia y que la asentió. Son mentiras. No han podido, no han podido de ninguna manera refutar los argumentos del presidente de la república en la iniciativa. ¿Y del director de la sociedad tampoco, no? ¿No traen argumentos? Nada, no traen. Tienes toda la razón. Muchas gracias, que tenga buena tarde. Oiga, ¿y cuál también sabe que de playa los diputados ahora los va a tener a todos ahí en el pleno? Ahí los vamos a ver, sí, cómo no. ¿También los va a felicitar por las firmas que consiguieron para la revocación de mandato, como lo hizo Alan Augusto? Sí, claro. Cabo se le he visto a Lidia. Ahí está prácticamente Manuel Barlet aterrizándolos, inclusive el presidente ya dijo, no hay contratos abusivos leoninos para ellos y malos para la nación. Estos contratos se beneficiaban unos cuantos, pero el pueblo cada vez más hundido, ¿verdad? Esto es lo que dijo el presidente sobre los privilegios que aún desean conservar los opositores a esta reforma eléctrica. Algunos, por ejemplo, con esto de la reforma energética, ahí están queriendo mantener privilegios que ya no se pueden sostener, que son abusos que se los permitieron antes porque ellos mandaban, eran como los dueños de México, porque no había una democracia auténtica, ellos ponían a los gobernantes. Todavía sigue pasando en algunos lugares, pero ya estamos en una etapa nueva. La mayoría de los empresarios, de los inversionistas ya saben cuáles son las reglas, hay que pagar los impuestos, nada de privilegios fiscales, nada de condonaciones, nada de contratos abusivos, leoninos, buenos para ellos y malos para la nación. Entonces, ya son otras reglas. Ya la cosa ha cambiado, incluso decía que crearon las llamadas sociedades de autoabasto, pero no es autoabasto, porque venden la energía como si fueran las CFE y eso está prohibido, decía el presidente hace unos días también en la conferencia mañanera. Española, Iberdrola, es la empresa monopólica del país, surgida durante el periodo neoliberal, con concesiones, incluso hasta con abiertas violaciones a la ley, aún que fueron beneficiadas con la llamada reforma energética y se les dieron privilegios. Además de eso, incumplen violan los ordenamientos legales, por ejemplo, crearon las llamadas sociedades de autoabasto y se supone que una sociedad de autoabasto es eso, se tiene una planta, se genera energía para que esa energía sea usada por la empresa dueña de la termoeléctrica o de los generadores de energía eólica, pero no, no es autoabasto, venden como si fuese la Comisión Federal de Electricidad y eso está prohibido, venden la energía. Entonces, es todo lo que queremos corregir con la reforma, que no se violen las leyes. Ahí está, vemos un presidente que está trabajando, obviamente, duro tupido, sin embargo, estos opositores se están intentando desinformar, detergiversar este, esta situación, una reforma que va porque el pueblo de México la quiere, sin embargo, vimos este fraude, esta estafa, con la reforma de, obviamente, de Enrique, de Enrique Peña Nieto. Bien, amigos, regáleme su comentario, por favor, en la cajita de las opiniones, agradeceré, como siempre, su likecito en el video, no deje compartir, gracias, como siempre, por regalarme lo más valioso que tiene el ser humano, que es el tiempo. Gracias por el like, gracias por la suscripción, gracias por hacer viajar este video. Me encantaría leer su comentario, soy Polo Puga, cuídese mucho, nos vemos en el siguiente, en el siguiente video. Adiós.